24 tarde Cuenta Pública 13 horas con 57 minutos Bienvenidos a la revisión de noticias En 24 tardes seguimos con la imagen en vivo La salida del Presidente de la República Gabriel Boric desde el Congreso Tras 2 horas con 44 minutos De Cuenta Pública Su tercera Cuenta Pública 52 minutos Más corta que la del año pasado Iván Núñez, vamos contigo Sí, claro, 2 horas y 44 minutos Andrés, el Presidente va ya descendiendo La escalinata con alfombra roja Se va a subir al Ford Galaxy Hay un grupo de manifestantes a favor Del Presidente Gabriel Boric Debe ser un medio centenar de personas Va escoltado Por los Presidentes del Senado y de la Cámara Por supuesto Está saludando a toda Su escolta, se va a subir al vehículo Había alguna duda si se iba a acercar A saludar a la gente Pero no lo ha hecho Está ya todo dispuesto para salir De este lugar Rumbo, por supuesto, a Azor Castillo Ahora se va en el Ford Galaxy Que todavía permanece allí Sube la Ministra del Interior Ya habiendo terminado su tercera cuenta pública Dos horas y 44 minutos Donde evidentemente hubo un fuerte acento En algunos temas valóricos Que probablemente van a ser de los temas más comentados Como por ejemplo Como por ejemplo el envío de un proyecto de ley Que avanza en el tema del aborto También el tema que no estaba probablemente previsto para muchos En avanzar una legislación en torno a la eutanasia Puntos que generaron incluso malestar De parte de algunos parlamentarios de la oposición Que se retiraron de la sala También algunos entreveros Que marcaron por supuesto Esta cuenta pública Tienen que ver con Cuando hace callar por ejemplo Al diputado Ubadilla A propósito de la cantidad de empleos Que se habrían creado Durante su administración 500 mil Estamos en directo Estamos en directo Vemos pasar a la presidenta de la Cámara Y al presidente del Senado Pero todavía estamos detrás de la reja Andrés Y te comentaba yo Ese es uno de los momentos tensos Cuando efectivamente Increpa al diputado Ubadilla Le dice señor No mienta Porque el diputado Ubadilla Interrumpió precisamente Este momento del discurso del presidente Gabriel Boric Diciendo que eran todos empleos fiscales Se retiran los parlamentarios Precisamente en este momento Y también hicieron algunas señales de malestar Cuando se produjeron algunos anuncios Como por ejemplo aquel que tenía que ver Con la ley de aborto Y también por supuesto con la ley de eutanasia Se abren acá ya las rejas Donde estábamos dispuestos Diputado Winter ¿Cómo estás? En directo para la televisión pública ¿Cómo le va diputado? ¿Qué le pareció la cuenta? Algunos anuncios que quizás No estaban tan en la órbita Como avanzar en una legislación En función del aborto La eutanasia Y también el retiro De algunos parlamentarios De oposición de la sala Mire yo creo que Fue una cuenta muy positiva En que se dio cuenta Del avance de algunas cosas Que todavía no llegan a tierra Como el rollo altiminero O la importancia De lo que ha significado Para la gente el copago cero ¿Querés decir con la diputada Bulli? No, no, no La importancia de lo que ha sido El copago cero Etcétera Y el avance también En cuestiones que estaban En el programa de gobierno Que lo han estado siempre Como la interrupción del embarazo Que yo entiendo que por ser Un tema de principio Hay parlamentarios Que estén en contra Lo que no considero correcto Es que entorpezcan Tramitaciones de otros proyectos O que se retiren de la sala ¿Qué le parece? No, que se retiren de la sala Que se pongan a gritar Me parece completamente innecesario Y contrario a la lógica republicana Con que llevamos 200 años Construyendo instituciones En este país Y respecto a la deuda educativa Muy importante Se establece que Es una solución universal Pero diferenciada Para los distintos casos Y ahí es muy importante entender Que hay una franja De la clase trabajadora De este país Que fue estafada Por los bancos Y por el Estado Y que hoy día No puede emprender No puede generar empleo No puede tener un empleo Porque tiene esta carga Importante decir Que gran parte De los deudores del CAE No solo no terminaron sus carreras Sino que hoy día Son personas que ganan Menos de 250 mil pesos Pero no será Condonación universal Eso es bastante claro Condonación universal No es en esos términos Pero si va a haber Un alivio diferenciado La solución va a ser universal A todos les impacta Pero a todos les impacta De manera distinta Eso es lo que yo he entendido Por lo menos Escuchamos al diputado Gonzalo Vít Vamos a otro punto del Congreso Vamos a estar con Valentina Reyes El proyecto de ley De aborto legal Que se va a ver El segundo semestre Siempre con el compromiso A avanzar y no retroceder Dijo el presidente Boric Valentina Reyes Vamos contigo Que no es republicano Retirarse de la sala Muchas veces Si estamos con el senador Fidel Espinoza Escuchemos sus reacciones En su momento Cosas que nos ofendían Incluso cuando éramos oposición Pero jamás hubiéramos Osado retirarnos de la sala Porque era una falta de respeto Lo segundo Que quisiera manifestar Es que hubo En su discurso El presidente Obras importantes Para la región Y que hay que destacar En el caso De la región Que represento La doble vía De Chiloé Los buses Eléctricos Para Asorno El regreso del tren A Puerto Montt Y tantas otras materias Que fueron también dadas A nivel de muchas regiones Del país Y eso lo valoramos Tremendamente Creo que el discurso Que iba muy bien encaminado Se empaña En cierta manera Al involucrar Un tema Que divide a los chilenos Y que ya los chilenos Se pronunciaron Respecto al aborto libre En lo que fue El proceso constituyente Más de 4 millones De chilenos Generalmente En el mundo angélico Dijeron no En el proceso constituyente Al tema del aborto Y creo que Desviar la atención En una materia de ese tipo Cuando Chile requiere hoy día Que nos preocupemos De mayor seguridad Los temas que tienen que ver Con pensiones Como lo hizo bien al final Estuvo de más Senador Quería preguntarle Si nos podemos mover un poco Y voy a pedirle acá A Gonzalo Valenzuela Que me ayude Para movernos un poco De este punto de prensa Y para también tener Más reacciones Y más voces Estamos con el senador Rojo Edwards Y quiero preguntarle Por estos dos proyectos Que quiere impulsar El presidente Gabriel Boric Estamos hablando De el aborto La despenalización Del aborto Que sacó muchos aplausos Pero también sacó A parlamentarios De la sala Y de eutanasia Cuénteme Cómo evalúa usted esto Mira lo que pasa Es que El presidente Boric Empezó como presidente Y terminó como El antiguo diputado Boric El diputado de la división Yo me pregunto Si implanta O quiere implantar Una ley de aborto Cómo pretende Que va a llegar a acuerdo Con el resto de la oposición Que estamos totalmente en contra Él empañó Su discurso Con algo completamente divisorio Y que a mi juicio Es una forma Velada Si usted quiere De declararle la guerra A la oposición ¿Qué posibilidad tiene Dentro de este contexto Avanzar y tener La buena voluntad De la oposición Se hace algo Que sabe perfectamente Que no va a permitir avanzar? Yo creo que se equivocó Rotundamente El presidente En haber cambiado Su tono de discurso En la segunda mitad Que fue un tono Completamente divisivo Y además Con información Muy discutible Este tema De los empleos Él sabe que la mayoría De los empleos Son informales La inflación Y todas esas cosas Bien Senador Rojo Edwards Gracias por conversar Con nosotros Andrés Vial Regresamos contigo Sí Vamos ahora Con Iván Núñez Otro punto Lo decía Lo decía El senador Edwards Iván Una forma velada De declararle la guerra A la oposición Respecto a la ley De aborto legal Escuchemos a la presidenta De la Cámara De diputados y diputadas Distintas materias Y él Entre ellas Destacaba Las materias La presidenta de la Cámara Está hablando presente Sobre aquello Me parece muy importante Aquello Diputada Disculpe Preguntarle por la reacción De algunos diputados De la oposición Que incluso se retiran Cuando se habla Y se anuncia El avanzar en una legislación En favor de la aborto Sí De la oposición Sí, sí Bueno A ver Me están empujando No, no Si quiere bajar Sí, bajemos un poco Porque Básicamente saber De la reacción Que tuvieron algunos parlamentarios De la oposición Incluso de retirarse De la sala Manifestando su malestar Por estos anuncios Bueno Las parlamentarias Y parlamentarios Tienen todo el derecho A manifestar Ciertos suposiciones Yo preferiría Que se quedaran Este es un acto republicano Más allá De las diferencias Que pueden haber de opinión Las diferencias de opinión Se tienen que dar En el ámbito De la discusión política El gobierno Ha planteado Que va a ingresar Un proyecto de ley En materia de aborto Cierto Ha planteado también Un reglamento Para mejorar La interrupción voluntaria De la embarazo En tres causales Habló de los derechos De derechos de la mujer En distintos ámbitos Yo lamento Que haya reacciones Que en vez de establecerse En el marco De la discusión Del debate Se den en otro marco Pero diputada ¿Eso es hablarle A los propios O hay apoyo político Para que anuncios De esas características Realmente se transformen En ley Durante este gobierno Teniendo en cuenta Que es un gobierno De minoría En ambas cámaras Bueno El debate El debate Andrés Vial Contigo Con más reacciones Seguimos con Valentina Reyes Desde otro punto De la escalinata En el Congreso Vale Sin duda El tema Que ha dejado Más reacciones La tenemos Con el fiscal nacional Si me concentro En lo que es Propiamente De la tarea nuestra En primer lugar Agradecer Las palabras Del presidente De la república Al reconocer El trabajo Y el esfuerzo De los fiscales Del equipo De la fiscalía En la reducción De la violencia Particularmente En la macro Zona Sur Que digamos Que estoy seguro Que todos ellos Toda la gente Del ministerio público Agradece Ese reconocimiento Por ese trabajo Cotidiano De todos los días De 24 horas A la semana De lunes a domingo Lo segundo Reconocer también Que el presidente De la república Ha destacado Como prioritario Para este año La creación De la fiscalía Supraterritorial Para nosotros Es una prioridad Muy importante Es una necesidad Imperiosa En el país Poder contar Con una fiscalía Supraterritorial Es decir Experta en crimen Organizado Que pueda investigar Redes criminales A lo largo De toda la república Y no solo En una región Determinada Valoramos mucho Que haya reiterado El presidente En la cuenta pública Que la aprobación En el congreso Esta fiscalía Supraterritorial Que es una necesidad Urgente Del país Tenga prioridad Legislativa Y tercero También insistir En la importancia Que planteó El presidente De priorizar El aumento Presupuestario Para la ampliación De la planta Del número de fiscales Escuchamos al fiscal Nacional Angel Valencia Reacciones En el congreso Volvemos contigo Ben Núñez Con más reacciones Ministro de la vivienda Un curso bien macizo Bien consistente Creo que todo lo que se dijo Sobre seguridad La reflexión Sobre lo que se ha hecho Y lo que queda por hacer O sea que hay que atacar Simultáneamente Las causas Con atacar Las consecuencias Me pareció Que todo lo que es crecimiento Fue un discurso bien macizo También Y bien amplio Y compresivo Me pareció Que en lo social El tema de la eutanasia El tema del aborto legal Lo planteó Como proyecto de ley Que van a llegar aquí Al parlamento Para una discusión Abrir una discusión nacional Que es plenamente legítimo Y lo lógico Es que quien piensa De distintas maneras ¿Qué le pareció La reacción de diputados Como el diputado Godí Que está ahí atrás Diputado De retirarse de la sala Yo creo que Parte de su visión Y es legítimo Que ellos lo hagan Así como otro plantea Que otra visión Creo que es parte De la democracia Pero no es una falta De respeto hacia las figuras Bueno Pero en fin Ellos decidieron hacerlo De esa manera Yo creo que es una cuestión Que la democracia Deberá resolver En el debate Por mayoría En el parlamento Y frente a la sociedad Para eso se plantea Esta visión Creo que este mensaje De esperanza De colaboración De unidad En muchas materias Y en otras materias También que haya un debate Frente al país Es un discurso propio De un presidente De la república Con perspectiva De los dos años Que le quedan Gracias ministro Muy amable Diputado Boadilla Le preguntaba yo Por acá Diputado Boadilla Su reacción De salir De la sala Cuando se hacen Anuncios ¿No es una falta De respeto De alguna manera A la figura Del presidente O a la institución De la cuenta pública? En absoluto Es una manera De mostrar El descontento Que tenemos Muchos Con esta cuenta Pública Que en definitiva Nos ha permitido Comprobar Que el presidente De la república Ha vuelto a ser El diputado Boric Porque solo Le ha hablado A la barra brava A su 25% De adhesión Anunciando temas Que claramente Fueron total Y absolutamente Rechazados Yo le preguntaba Si retirarse De la sala No constituye De alguna manera Una falta Respecto A la institución De la cuenta pública En absoluto En absoluto Y lo que He manifestado Una manera De protestar Y mostrar Nuestro desacuerdo Con los anuncios Que ha hecho El presidente Que reitero Le ha hablado Solo a la barra brava A su 25% De adhesión Usted tuvo un intercambio Con el presidente Porque usted dijo Que no se habían creado La cantidad de empleos Datos del INE Dicen que se han creado 332.000 empleos En el último año Entonces de alguna manera Los datos le dan la razón Al presidente No, en absoluto El presidente dijo Que se habían creado 500.000 nuevos empleos Lo que yo sostengo Es que el presidente Falta a la verdad Porque aquí Lo que ha ocurrido Es que se han incorporado Más de 100.000 Operadores Activistas políticos Al gobierno Y eso ¿100.000 operadores políticos? Sin duda Sin duda Y eso ha dado cuenta Que en definitiva Se está contradiciendo Frente a lo que prometió Al país El presidente dijo Que en su gobierno No iba a haber cabida Al amiguismo Que se iba a entrar Por mérito ¿Tiene como soltería Eso antecedente Ante la Contraloría La contratación De 100.000 operadores políticos? Nosotros Nosotros lo hemos hecho Nosotros hemos hecho Estas denuncias Y creemos que Efectivamente Aquí lo que ocurre Es que esta cifra Es una cifra mentirosa Reitero Decirle que se han creado 500.000 nuevos empleos Es faltar a la verdad Y faltarle el respeto A los chilenos Lo que ha ocurrido Y yo hago Un emplazamiento Al presidente Que sin ser esta cifra Que nos diga Efectivamente Cuántos operadores políticos Se han incorporado Vamos a otro punto Valentina Reyes Escuchemos al presidente Oriente Escobedo Al presidente de la ADC Diputado Murrara Y de paso además Nos aleja a nosotros Que tenemos Una posición En contra del aborto libre Y por supuesto A favor de las tres causales Que hoy día no legisla ¿Usted lo ve viable? Bueno yo creo que En pensiones Llevamos mucho tiempo De acuerdo En que hay que Inyectarle más plata Al sistema 5% a la presidenta Bachelet 6% al presidente Piñera 6% al presidente Boric Pero como no nos ponemos De acuerdo en la distribución Esa plata finalmente No le llega A ningún jubilado Ni a ningún futuro jubilado Yo espero que Ese llamado Que hace hoy día El presidente Se manifieste En un acuerdo En el Senado De manera tal De que se vote Y tengamos Un sistema de pensiones Con algo de solidaridad Y con algo de cuentas individuales Que ese 6% se distribuya Nosotros siempre Escuchamos al diputado Alberto Undurraga Presidente de la ADC Nos movemos a otro punto Iván Nuño Volvemos contigo Y la vocera de gobierno Camila Vallejo Pasemos a escucharla De acuerdo con la medida Pero nuestro ánimo Es dialogar Y el diálogo Se da en el parlamento Donde se parlamenta Además que tenemos que pensar Que hay miles de mujeres Que no necesariamente Son ni siquiera En otro sector Se sienten A política No sienten A investigación Con partidos Pero son mujeres Que igual quieren Que sus derechos Sexuales y reproductivos Sean respetados Y que tengan Derecho a decidir Que lo tanto es algo Que creemos Nosotros como gobierno No solo porque está Nuestro programa Sino que es un tema pendiente En nuestra sociedad Y para las mujeres Que esto se empieza a discutir En el parlamento ¿Hay apoyo político Para que avance Una legislación Como la anunciada Por el presidente Sobre el aborto Y sobre la eutanasia Teniendo en cuenta Las minorías Que hay en ambas cámaras De parte del gobierno Bueno, esperamos apoyo En varias medidas El sistema nacional De cuidados Que se anunció Para presentarse Como ley Tenemos Además Una agenda importante En materia cultural Que era un tema pendiente Lo sabíamos Y por lo tanto El presidente Quiso hacer Un especial énfasis En el tema cultural Y además En materia De ciertos Mal llamados De la agenda valórica ¿No? Eutanasia Y aborto Que son temas Que han estado pendientes En nuestra sociedad Hace tiempo Y entendemos Que hayan distintas posiciones Escuchamos A la ministra vocera De gobierno Camila Vallejo Vamos a otro punto Valentina Reyes Que está con la senadora Gatica DRN Valentina Sí ¿Cómo están? Queremos conocer Reacciones Sobre todo Por la agenda Valórica Del gobierno Senadora Acá hay un impulso Al tema del aborto A la eutanasia Llamados también A la oposición A llegar a acuerdos Su reacción Bueno En primer lugar Creo que el presidente Boris se contradice Porque por un lado Habla sobre un fuerte apoyo A los derechos humanos Pero por otro lado Promueve el aborto Yo lo veo en realidad Como un distractor Un voladero de luces Como se dice en buen chileno Aquí la gran urgencia Que tiene nuestro país Es avanzar en orden Y en seguridad Y por otro lado Sí lo felicito En el gran anuncio De poder respaldar A nuestras fuerzas policiales Como son La institución De carabineros de Chile Entregando en este caso O prometiendo Un incentivo A futuro Pero por otro lado Este incentivo No vale absolutamente nada Si no se avanza Con urgencia Con poder Promulgar Y avanzar Prontamente Con la aprobación De la regla Del uso de la fuerza Si carabineros No se defiende ¿Cómo nos van a defender A nosotros? Senadora Gatica Pero en cuanto a lo valórico No es necesario dialogar Una democracia El presidente llama Al congreso A debatir sobre estos temas No es una imposición No, para nada No es una imposición Pero siento yo De que él sabe Que hoy día No existe el piso político Para poder avanzar En esta materia La ciudadanía Habló fuerte y claro Con las dos propuestas De la convención En este caso Con respecto Al aborto libre Entonces No sigamos debatiendo Sobre una urgencia Que hoy día No está sobre la mesa Hoy día La urgencia Son las listas de espera Que se encuentran En las distintas Infraestructuras hospitalarias Públicas La lista de espera Que se limitó En el hospital De Puente Alto Esas son las urgencias En las cuales tenemos que avanzar Escuchamos a la senadora Gatica Valentina Reyes Te agradecemos el trabajo Volvemos contigo Iván Núñez Está con el presidente Entre los empresarios El presidente anunció Al comienzo De su alocución Un proyecto De negociación colectiva Multinivel O negociación ramal Que no le debe gustar mucho Vamos contigo Iván Sí Que vamos a ver Si lo toma por sorpresa O no Ricardo Gracias por estar con nosotros La negociación ramal Anunciada por el presidente Estaban al tanto de aquello Esperaban un anuncio De estas características Y bueno ¿Cuál es la reacción? Lo primero yo quiero decir Y validar Todo lo que el gobierno Avanzaba en materia de seguridad Y en lo que nosotros Vamos a tener este año A lo menos Con un crecimiento económico Que ojalá sea superior al 2 Respecto a la negociación ramal No nos pille de sorpresa Porque forma parte Del documento Que firmó el gobierno Por la CUT Documento Que habla de la negociación Tripartita Sin embargo No nos invitaron A ver esa agenda Y si nosotros Estábamos disponibles Para hablar de esa agenda Y en particular Esto viene a Traer algún nivel De problema importante Para las pequeñas Y medianas empresas La negociación multinivel En general Las grandes empresas Están acostumbradas A negociar Pero la pequeña Y mediana no Y claramente El estándar Normalmente Se establece Sobre las más grandes Y esto entonces Puede tener un efecto Muy complejo Para las pequeñas Y medianas empresas Ricardo Normalmente cuando se inician Conversaciones De estas características Pienso la discusión De las 40 horas También hubo una reacción Negativa al principio De los grandes empresarios También de los pequeños Y de los medianos Y sin embargo Ya hoy día La legislación Que está vigente Puede ser que la negociación Por ramas También empiece a avanzar De esa manera En función de equilibrar Un poco más la cancha Para los trabajadores Es que yo creo Es que yo creo que los trabajadores Insisto En las grandes empresas Equilibran la cancha De ellos mismos Con sus negociaciones Sindicales Aquí el problema Está en la pequeña Y mediana empresa Y es ahí Creo yo Que son los actores Más relevantes Para esta conversación Ahora Si avanza Vamos a ver Pero como decía Nosotros Nos fuimos invitados Tenemos algún problema En la conversación De Iván Núñez Con Ricardo Medes Vamos contigo Constanza Santa María Estás con la Ministra Del Trabajo Decía recién Ricardo Medes Respecto a este proyecto De negociación colectiva Multinivel O ramal Claro Que no le hacía sentido No le gustaba Que iba a afectar a las pymes Y también Que no los han invitado A esta mesa tripartita Para negociar Temas laborales Como si se hizo en el pasado Por ejemplo Con las 40 horas Exactamente Y estamos con la Ministra Del Trabajo ¿Cierto? Janet Jara Aquí sentada En nuestro estudio Ministra Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Con bastantes temas De los cuales Usted tiene que hacerse cargo Partimos por lo que estaba diciendo Y estaba reaccionando El Presidente De los empresarios Al anuncio que hizo El Presidente De impulsar Un proyecto de ley Para establecer La negociación colectiva Ramal Ricardo Medes Ha dicho Que esto va a traer problemas Y que a ellos Nadie los ha invitado A conversar Porque lo primero Es instalar Una negociación O una conversación Tripartita ¿O no? ¿Usted ha invitado A los empresarios O no todavía? Bueno A partir del anuncio Que hoy día El Presidente hace Para la negociación Multinivel Se van a activar Las invitaciones Pero es curioso Que ya determinen Que van a traer problemas Cuando ni siquiera Nos hemos sentado A conversar Así que yo diría Que mejor en un ánimo De buena fe Esperemos Nosotros los vamos A convocar ahora Evidentemente Porque la negociación Multinivel Que no solo aborda La negociación Por rama También mejora La negociación A nivel de empresa Y de interempresa Sin duda La opinión De los empresarios En esto es muy importante En los demás países Con y existe Y sabes que Permite adelantar Muchos de los problemas Que acá se solucionan Por ley Y se demoran Tantos años Así que esperamos Que se pueda avanzar En eso Ahora En general La reacción Porque esto Se rumorió Como se dice Los días antes Estaba en el acuerdo Con la CUT Y la reacción De la oposición Ha sido criticar Este proyecto Y el gobierno No tiene mayoría En el Congreso Entonces ¿Qué posibilidades reales Tiene un proyecto De negociación colectiva Ramal De ser aprobado En el Congreso De hoy? Yo lo primero Que partiría diciendo Es que antes de criticar Sería bueno Que lo conocieran Porque todavía No nos hemos sentado A conversar del tema Y en segundo lugar Creo que muchas veces Se ha instalado Una discusión Que en vez de fortalecer Los derechos laborales Lo que busca Es debilitarlos Esperamos mostrar Las virtudes De lo que significa Tener una negociación Multinivel Fortalecida Precisamente Porque lo que hace Es ayudar a solucionar Conflictos Entre empleadores Y trabajadores Y a preverlos Y abordar temas Que son muy sensibles Como no solo El del salario Sino que El de sistema de turno De convivencia Familiar también Y laboral Hay varias cosas Que podrían haberse Solucionado rápidamente Si tuviéramos Instrumentos más fortalecidos Ahora hablando De negociaciones Y de acuerdos ¿Cierto? El presidente Hice un llamado Directo A la colaboración Y a ponerse de acuerdo En el tema De las pensiones En la reforma De las pensiones ¿Está el gobierno Dispuesto Para que esto ocurra A ceder En cuanto a los puntos Que están Digamos En controversia Partiendo por La distribución Del 6% De cotización anual De cotización adicional Lo primero Es señalar Que estamos avanzando En el Senado Y en eso Ha estado también La oposición Tenemos un comité técnico Que esperamos Que en unas semanas Más pueda entregar Su primer informe Pero lo segundo Es que la discusión Más que si esto es Como incluso En algún minuto Un senador de la derecha El senador Galileo Lo planteó Como se divide Un tablero Como si fuera esto Un partido de tenis El punto es Para qué queremos La reforma Y en esa tarea Estamos para permitir ¿Cierto? Viabilizar la reforma Que mejore pensiones Actuales y futuras Con un mecanismo Que a oficialismo Y oposición Les haga sentido Y les permita Que este acuerdo Se concrete Pensando en el bienestar De los chilenos Ministra Hablando de los acuerdos Con el anuncio De un proyecto de ley ¿Cierto? Para un aborto legal Hay varios Ha habido reacciones En la oposición Y hay varios Que han dicho Que con esto Como que el gobierno Empañó su discurso Incluso El senador Rojo Edward Dijo que con esto Se le declara Una guerra A la oposición ¿No es un problema Ponerse En este minuto Digamos Con un anuncio así Ponerse O irse en contra De la oposición En momentos En que el gobierno Necesita ponerse De acuerdo Como por ejemplo Para lo que usted dice Para sacar adelante La reforma de pensiones Son temas distintos ¿No le ayuda a usted? No, mire Son temas distintos Y yo diría Que a propósito De las declaraciones De que esto sería Una declaración de guerra No puede ser Que las discusiones Políticas Se tomen como una batalla Hay un aprendizaje Que hacer Y los temas Que no se resuelven En definitiva Lo que hacen después Es pasarnos la cuenta Como país Así que seguramente En el trabajo previo Que se haga Para la presentación Del proyecto de ley Aborto libre Y que dirige La ministra Orellana Van a haber espacios Digamos Para escuchar Distintas opiniones Pero son diferencias Políticas Esto no es una guerra Por favor Y solo para terminar Porque tenemos Más reacciones Usted dice Que tiene esperanza En llegar a un acuerdo Por pensiones ¿De qué plazo Estamos hablando? ¿Está más cerca Que hace dos semanas? Estamos con plazos Bien acotados Porque como todos sabemos Hay elecciones este año Y cada vez que hay elecciones Esto se tensiona ¿Cuál es su plazo? Así que esperamos Poder votar en junio El presidente de la República Se lo pidió Al senador Moreira Pero estamos Por cierto También trabajando Con los parlamentarios En esta comisión técnica Que mencionaba Y junto con eso Avanzar también En otras materias Como la que anunció El presidente Sobre guía salarial Y la renovación Cierto Del bolsillo familiar Electrónico Para los meses de invierno Así que tenemos Una amplia agenda Y en la medida Que avancemos Más rápido en pensiones También vamos a poder Avanzar en los otros temas Ministra Janet Jara Muchas gracias Por estar con nosotros Y vamos con Giselle Vergara Con más reacciones Giselle Tener más carabineros Preparados Y tener carabineros Reintegrados Fundamental para el país Un plan de cárceles Que ha anunciado Con 12.000 Nuevas Posiciones Para poder Sacar a las personas Del hacinamiento Que hay hoy día Tenemos una crisis En el sistema carcelario Y en eso también Creo muy importante Relevar siempre La actividad De gendarmería De Chile Gendarmes Están constantemente Trabajando Y ellos quieren Trabajar por la reinserción Y hoy día El presidente También ha hecho Anuncios importantes En ese sentido Por lo tanto Preocuparse de las causas También de las consecuencias De los delitos Me parece que es Bastante importante Como lo ha señalado Hoy día el presidente Usted se estaba refiriendo O sea Senadora Perdón Se estaba refiriendo A materias de seguridad Pero quería retomar El tema De la discusión Del aborto legal Una discusión Que el proyecto El presidente anuncia Que va a ingresar Y que hay molestia De parte de los parlamentarios Se retiran de la sala ¿No atrevemos a decir Que es la primera vez Que vemos una situación De este tipo En una circunstancia Como esta? Creo que son Discusiones Que como sociedad Tenemos que hacer El espacio de conversarla De dar el diálogo Político Democrático La instancia Donde eso se hace Es en el Congreso Nacional Y retirarse Como señal de molestia Puede ser Inapropiado Creo que La educación Nunca está de más Pero finalmente Es algo Que hay que debatir Como país ¿Qué es lo que queremos Como país? Cuando se dio Esta discusión Del aborto O de la interrupción Del embarazo En tres causales En el gobierno De la presidenta Bachelet Yo trabajaba En el ministerio de justicia Y también tuvimos Las mismas actitudes Poco Deferentes De poco ejercicio Democrático Y creo que el país Ha ido avanzando En ese sentido Yo espero Que podamos tener Un diálogo A la altura De lo que significan Los derechos También de la mujer Senadora El presidente El presidente Llamaba al diálogo A construir Los acuerdos También de lo que ocurrió En la última semana Esta llamada Antigabrilismo Que aparece Como una Un término Una terminología Si escuchamos A la presidenta Del PS Senadora Por la región Del Maule Paulina En esta oportunidad Bueno yo le agradezco Al jefe de asesores Que lo hago público Con quien me lo ha autorizado Me envió Un whatsapp Diciéndome Te pido disculpas Por el error Miguel Crispe Le dice Diego Te pido disculpas Por el error No hay mala fe Aclárenlo entonces No hay problema Buscaré la manera De Miguel Crispe Si no está bien Pero más allá De la anécdota Le agradezco al presidente Que me tenga presente Como un opositor Tenaz y firme Pero constructivo Y en lo medular Tenemos un discurso Que yo creo que es De realismo Sin convicción Ser presidente En materia de seguridad En materia de economía Cosas que hasta hace poco Hubiese votado Él mismo en contra Hoy día las hace propias Como ejes de su gobierno Pero levanta banderas Como el aborto Levanta banderas Como la eutanasia Que dentro de esos temas Valóricos No claro Porque en el fondo Yo tengo la sensación Y esto yo lo había advertido Iván Creo que de hecho El programa es nuestro Yo había advertido Que el presidente Algo iba a tener que decir Porque cuando usted renuncia De la manera como el presidente Lo ha hecho en seguridad Y en economía Algo tenía que decir Que la izquierda Pudiera replicar Yo invito a mi sector A no pisar el palito Estos temas están siempre En la palestra Siempre se pueden discutir Pero no tienen la votación Para prosperar Entonces yo le pido A mi sector político Que no pisemos el palito Porque acá lo medular Es que tenemos un gobierno Que renunció A su programa original Mire, le digo una cosa Más polémica si usted quiere Que abortó En su programa original Y cortito ¿Y qué le dice a los parlamentarios Y su sector que En vez de mantener Esta actitud de criticar O discrepar el plano de la idea Se retiran O andan con poleras O hacen manifestaciones O interrumpen el discurso Del presidente De alguna manera Alterando el tono republicano De una cuenta pública Mira, producen el mismo efecto Cuando se le critica Fuera de Chile Al final al que afirma Se sale el electorado Más duro de la izquierda Se le terminas haciendo un favor Aquí lo que nosotros Tenemos que decir es Mire, este presidente Ha asumido un discurso De realismo sin convicción O sea, si la presidenta Bachelet Decía realismo sin renuncia Aquí es realismo con renuncia Se renunciaron a sus ideas Y me parece una buena noticia Para Chile Diputado de Bochal Pero muchas gracias Gracias La senadora Jimena Rincón También con nosotros Senadora, ¿cómo está? Primero que nada Muy bien Muchas gracias Primero, el balance suyo Del discurso del presidente Los anuncios que hace Pone sobre la palestra Temas que a lo mejor No estaban en la esfera De la discusión pública En estos últimos días Como la ley de eutanasia O impulsar una ley de aborto Yo creo que el discurso de hoy día No es de una cuenta pública Es más bien un cuento poético El cuento de lo que el presidente Quisiera ver en el país Quizá un poco inspirado ¿No es cierto? Por la poesía de Neruda Con esta boina Que ha estado usando estos días ¿Usted lo ve con ese tono? No, yo veo que trata De contar un cuento que no es Da cifras en materia de homicidios Que no son reales Da cifras en materia de empleo Que no son reales La cantidad de trabajo informal Que tenemos en Chile hoy día Es enorme Y eso el presidente no lo dice Entonces trata de adornar La realidad del país Para poder afirmar su 30% Y estos anuncios de aborto De eutanasia ¿No estarán los votos de usted? A ver Yo creo que estos temas Todos son debatibles De hecho Yo voté a favor De la idea de legislar Cuando se votó alguna vez En el Senado Y se perdió En el pasado El tema es que El presidente Lleva la discusión A temas que no son temas Que la ciudadanía Están depillando en la calle Que polariza Tienes, no es cierto Un grupo de parlamentarios Que se paran y se van Otro grupo de parlamentarios Que se paran Y aplauden Y entonces tenemos Estos dos polos Que tensionan al país Y no se hacen cargo De los temas De seguridad ciudadana De los temas De seguridad económica De certezas El país necesita certezas Y no digo que no necesite Poesía, por cierto Pero no En la voz del presidente De la república El presidente de la república Tiene que gobernar Tiene que dar respuesta al país Senadora, muchas gracias Gracias a ti Hubo también anuncio Muy importante En materia de deporte Pueyrote Escobedo Con el ministro de deporte Precisamente ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes El ministro Jaime Pizarro Ministro del deporte Está acá muy expectante Por los anuncios Pero también por un evento deportivo Estábamos hablando De la final de la Champions Pero antes de eso Hay noticias importantes De lo que va a pasar Acá en Chile Respecto de las pretensiones Que manifestó El presidente Boric Sobre que se desarrollen Por ejemplo Juegos olímpicos En nuestro país Y otros eventos Si nos puedes detallar Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, creo que ha sido También muy importante El presidente En varias oportunidades Se ha referido A temas del deporte Lo ha hecho En la vinculación Con cultura Con educación Con la utilización De espacios públicos Con el desarrollo También de eventos Que se van a ir Generando en nuestro país Próximamente Y por cierto También ha mencionado Este sueño Esta postulación Para realizar Y para estar Como sede De los Juegos olímpicos Del 2036 Tenemos claro Lo que eso significa Es la mayor cita Multideportiva Del planeta Pero por cierto La experiencia Vivía en los Juegos Panamericanos Y Parapanamericanos La muy buena respuesta De público El desarrollo De infraestructura Y la gestión De organización Son muy buenos elementos Para considerar En este evento ¿Cuándo va a iniciarse Esa postulación Formalmente? ¿Cuál es el procedimiento? El primer paso Es hacer Una carta formal De intención Desde las autoridades Hacia el Comité Olímpico Chileno Que es quien inicia Este proceso Frente al Comité Olímpico Internacional La siguiente El ministro del Deporte Javier Isaro Ensegar detalles De esta postulación De Chío En los Juegos Olímpicos De 2036 Vamos a otro punto Del Congreso Valentina Reyes Tú estás con el Ministro de Hacienda Mario Marcel Aprobar esos proyectos De aquí a septiembre Es factible Sobre todo Porque son proyectos En los cuales No tenemos grandes divergencias Y donde Como se acaba de demostrar En el caso De la ley marco Del proyecto De ley marco De permisos sectoriales Hay disposición Del Ejecutivo A acoger Observación A los parlamentarios A hacer ajustes En los proyectos Ministro Estamos ahora En vivo Para 24 horas Para TVN Para retomar Esta conversación Que teníamos Fuera de cámara Respecto A pacto fiscal ¿Cuándo Usted piensa Que debería salir adelante Parte de las medidas Del pacto fiscal Que es un gran Paquete Es una gran agenda De medidas Claro, bueno Tenemos 21 proyectos De ley Que están Creo que hay uno solo Que todavía no se ha ingresado Al Congreso Hay varios que son proyectos Que ya tienen avanzada Su discusión Y la meta Es aprobarlo De aquí a fines de septiembre Eso es factible En la medida Que son proyectos Que no generan Grandes diferencias Hay más de 10 proyectos Que son Proyectos Pro crecimiento Otros que son De reforma Al Estado Me tocó presentar El de la agencia De calidad Políticas Públicas Que tuvo muy buena Recepción Entonces creo Que es cuestión De aplicarse De darle El tiempo Correspondiente Votar Cuando corresponde Y eso nos va a permitir Es cierto Contar con una base Para el crecimiento Futuro Muy sólida Y eso yo creo Que es algo Que todos compartimos Gracias Ministro Haciendo a Mario Marcel Volvemos con ustedes Para más reacciones Luego de esta cuenta Pública Iván Sí Más reacciones Por supuesto Y fíjate Que antes De que comenzara La cuenta pública Naturalmente Una de las noticias Más fuertes Era la ausencia De la senadora Fabiola Campilla Y por una fuerte Discrepancia Con la política Del gobierno En materia de derechos humanos Y concretamente Con las víctimas De violaciones A los derechos humanos Durante la época Del estallido social Un twitter Llamó mucho la atención De la senadora Diana Prooste Que usted compartía Senadora Completamente Lo que decía La senadora Campilla Bueno mire Yo llegué Por mi condición Indígena Sin duda De Aguita Con mucha esperanza Esta cuenta pública Llegué con altas expectativas Y la verdad Ya a medio andar Se va a decepcionar Le puse Comparto completamente El sentimiento Mire Cuando uno escucha Reiteradamente Un anuncio Y no se cumple La verdad El año 2022 Yo me paré A aplaudir al presidente Boric Cuando anunció El pago La deuda histórica A la de los profesores No pasó nada No se cumplió El año 2023 El presidente Volvió a repetir Este anuncio No pasó nada Ahora lo vuelve a decir Entonces La verdad Cuando uno Para usted perdone Esta tercera Fue la vencida Es que No puedo decir Que ha sido la vencida Porque este es el tercer anuncio No hemos tenido nada Y cuando uno Recuerda Los testimonios Dolorosos De profesores Y profesoras Que están ahí Todavía Esperando En muy malas condiciones El que tengamos Ya tres anuncios Sucesivos En donde ninguno No se cumpla Es también Un motivo De mucha decepción Sorprende Un momento Probablemente Cuando el presidente Hace anuncios En temas valóricos Que no estaban hoy día Puestos sobre la discusión Aunque sean temas De gran alcance De gran interés Y que probablemente Incluso puedan tener Una gran adhesión Pero no generan Unidad política Como por ejemplo El tema de la eutanasia Y el tema del aborto Allí hubo Una oación muy grande Pero también hubo Parlamentarios de oposición Que se retiraron ¿Hay votos Para hacer una legislación Como ese en el Senado Y en la Cámara Donde el gobierno Es minoría? Yo no puedo evitar Recordar las palabras De la ministra vocera Durante esta semana Cuando dijo No esperen Grandes anuncios Del presidente En la cuenta pública O hay una discoordinación Muy profunda Entre ambos O nos mienten Creo que ambas cosas Son muy negativas Yo creo que en un Estado Democrático Todos los temas Son debatibles Pero creo que colocar Precisamente en este momento Estos temas Es también colocarle Una lápida A reformas Que son muy importantes Nosotros esperábamos Que el presidente En el día de hoy Contribuyera en un discurso En un tono De mayor unidad En que realmente Nos permitiera a todos Colocar el centro En mejorar las pensiones En mejorar la vida De la familia En alinear las prioridades Con las necesidades Día a día De mayor empleo De apoyo a las mujeres En nuestra sociedad Y creo que El tono Además de esta cuenta pública Es de mucha confrontación Que creo que No ayuda Ni al debate en la sociedad Ni a sacar adelante La reforma Por último, Iván Mira Cuando este gobierno No fue al salvataje De las ISAPRE Comprometieron una ley Profunda en materia De salud De eso no se dijo Nada en el día de hoy Y cuando este gobierno Finalmente le entrega El litio A la familia Poncelerú Hasta el año 2060 Tampoco dice nada Respecto de cómo Se van a utilizar Estos recursos Pensando en la pequeña minería Estoy Nosotros Era un anuncio Que esperábamos Se lo habíamos dicho Al presidente La capitalización De la empresa nacional De minería Era fundamental Por cierto No nos podemos Quedar tranquilos Cuando dice Que no va a abandonar A la región de Atacami Que vamos a tener Una nueva fundición Bien Pero no dice cuándo No dice cómo Y mientras tanto Sigue aumentando La incertidumbre Mientras tanto Los pequeños mineros Siguen enfrentando Muchísimas dificultades Y nada de eso Hoy día Se señala un camino En esta cuenta pública Señora Prost Muchas gracias Gracias a usted Una visión bien crítica De lo que ha sido El discurso del presidente Al igual que la que tiene Los republicanos Arturo Ekella Con nosotros Presidente de la colectiva Ustedes han iniciado Una cuenta pública Regresiva Algunos republicanos A propósito De lo que le queda De gobierno Al presidente Boric Su balance En esta tercera cuenta pública No, ha sido Bastante decepcionante El presidente de la república Tuvo la oportunidad De, teniendo La nitidez total De cuáles son Las prioridades De los chilenos Establecer medidas Concretas En materia de seguridad pública Para combatir El narcotráfico El crimen organizado El terrorismo La delincuencia común Y opta Precisamente Por hablarle a su nicho Hablarle a ese 20 25% Nada menos Que con temas valóricos Que dividen A los chilenos Y que le hacen El quite A lo que habríamos esperado Fuera Y no reconoce Por ejemplo Avances en materia De descender Con la inflación Que estaban 14 Hoy día Un anualizado De 4% La creación De empleo Más de 300.000 empleos Que de alguna manera También avalan Que si bien Sigue una tasa De desempleo importante Se ha ido consolidando De alguna manera La reincorporación De la gente O los mayores recursos Entregados a las fuerzas públicas Para combatir la delincuencia Uno tiene el rol De la oposición ¿No reconoce avance alguno? ¿O también hay algunos puntos En los cuales usted puede decir Mire, esto sí se ha hecho bien Y habría que mejorar En esto No, sin duda ¿Qué cosa reconoce? Evidentemente hay anuncios Que pueden ser interesantes Y atractivos Pero la actitud Que está teniendo el gobierno Hacerle el quite A cambios estructurales En materia de De combatir la delincuencia El crimen organizado Diciendo que efectivamente Va a mandar proyectos de ley Que apunten a A meter a los criminales Presos Con nuevos catálogos Digamos De tipos penales Que hoy día no existen En fin Es eso lo que nosotros esperamos Hay un guiño importante En cuanto digamos Al rol que están teniendo Las policías Estamos de menos Eso sí Un reconocimiento A las familias De los fallecidos De las fuerzas de orden Que han muerto Digamos Al servicio de los demás Pero en términos generales Nosotros nos quedamos Con un gusto amargo Y por lo mismo Le hemos querido decir A los chilenos Que esto no es para siempre De eso se trata La cuenta regresiva Decirles que hay esperanza Que en dos años más Podría llegar Un gobierno distinto Que enfrente Las prioridades ¿Un gobierno republicano? Ojalá Ojalá Y le pregunto En dos años más Podría llegar un gobierno republicano Que son ustedes ¿Y cuál sería una propuesta De un gobierno republicano Para un tema tan sensible Que no han podido Llevar adelante Tres gobiernos 15 años de discusión Como el tema De las pensiones De los chilenos Bueno Ni la propuesta De los republicanos Para el tema de pensiones Un dolor constante De los chilenos Es bastante sencillo Si escuchamos al presidente Del partido republicano Arturo Esquella Nos vamos a otro punto Del congreso Por cierto Escobedo Tú estás con la diputada Del partido comunista Alejandra Plasencia Desilusión del gobierno Sí, yo respeto a la senadora Por supuesto Me ha tocado compartir En espacios con ella Y además Empatizo en su demanda Y yo espero Que las relaciones Entre la senadora El gobierno Por supuesto Puedan ir mejorando Recomponerse A partir de algunos De los anuncios Que aquí se han hecho Yo creo que es posible Así es que yo Veo con esperanza El que ella Más allá de haber Manifestado legítimamente Su opinión Hoy día tengamos espacio Para la reconstrucción De las relaciones Para todos los sectores Progresistas De izquierda Y democráticos En este espacio Institucional Me parece que son Importantes y necesarias Diputada Ahora si estamos en vivo Quería preguntarle nuevamente Por la situación del aborto Y también de la negociación Por rama ¿Es el momento más oportuno Para tramitar estas dos ideas Por ejemplo? Lo que decía De la negociación por rama A mí me parece que Fortalecer la posición De los trabajadores Y trabajadoras Para mejorar Sus condiciones laborales Es central Y no es hablarle Solo a un espectro De la población Así como se hizo Con las 40 horas Y así como se ha hecho Con el aumento Del salario mínimo Y otros acuerdos Que además El gobierno ha hecho A partir de diálogos Tripartitos Es decir Gobierno Trabajadores Empresarios Me parece que ese es El espacio Espacio de diálogo Virtuoso Que ha permitido Llegar a acuerdos Y yo esperaría Justamente que En el caso De la negociación ramal La oposición No se negara A priori Así como en otras cosas ¿No? Vimos como se negaron A priori A las 40 horas Y afortunadamente Hoy día las tenemos Esperamos que Ahora Estén en disposición Al diálogo Ojalá Se avance de la misma manera En reforma de pensiones Y otros Los diputados republicanos En la otra vereda Plantearon el corte De relaciones Con el gobierno ¿Usted qué piensa De eso Después del mensaje Presidencial Y después de que Ellos hayan instalado Esta idea De la cuenta regresiva Para esperar El término De este mandato? Pucha Yo lo lamento En realidad Como que No cambian de actitud No veo autocrítica La visión obstruccionista Que han tenido Permanentemente En varias materias Se sigue manifestando En esta ocasión Y yo Digamos Manifiesto De manera preocupante Su actitud antidemocrática Frente al anuncio De eutanasia Derecho a buen morir Y también Al aborto legal Y que las mujeres Tengamos el derecho A ejercer Nuestro derecho Sexual y reproductivo Eso me parece tremendo Y además Porque es un espacio Como el Congreso Nacional Diverso Que debe Justamente dar ese debate Muchas gracias Diputada Alejandra Plasencia Subjefa de bancada De la bancada Comunista Andrés Seguimos contigo Sí Gracias Poderito Escobedo Vamos a otro punto Volvemos contigo Iván Núñez Y el senador R.N. Francisco Chaguán Sí, claro Que además Tiene una sede parlamentaria Aquí frente al Congreso Todos los que entran Nos salen acá Ven siempre la fotografía Del senador Chaguán ¿Cuánto tiempo tiene esa foto Senador? O habría que cambiarla No, no, no Esa foto Debe estar un par de años ¿Está bien? ¿Un par de años? Sí Las condiciones climáticas Lo que hace Que ese gato Oiga La cuenta, presidente Una cuenta que Tiene una mirada de futuro O que más bien recoge Lo que se ha avanzado Durante este periodo Es contradictorio En la cuenta pública Porque por una parte Llama a la unidad inicialmente Y luego Trata de generar Un efecto distractivo Respecto a los temas Que habían sido Parte de los anuncios iniciales O que se pretendían Que eran hacer Anuncios iniciales Por ejemplo En materia de CAE No, ni una palabra En cambio Pone sobre la mesa El aborto libre Y la eutanasia ¿Como distracción? Sí, claro No me cae a la menor duda De hecho Yo le quiero hacer una apuesta ¿Cuánta gente se ha referido A CAE A cada salida De la cuenta pública? Nosotros mismos Hemos preguntado Mucho más de aborto Y de eutanasia Porque están fuera de la órbita De lo que se había discutido Porque genera Porque además El anuncio cae en septiembre Porque hay un efecto distractivo Para los efectos De no pronunciarse Se limitó A una frase Membriaremos un proyecto De ley Sobre financiamiento De educación superior Y esto lo acostumbra Hacer el oficialismo En segundo lugar Han habido también Situaciones complejas En términos de señalar Que acá me habría gustado Que la prioridad Fuera la vida Por ejemplo Alerta sanitaria Respecto del cáncer Que lo habíamos pedido Sí le puso La poner urgencia A nuestro proyecto de ley Un proyecto de nuestra autoría Que está hace 10 años esperando Respecto a enfermedades Raras o poco frecuentes Pero me habría gustado Que no solamente Lo patrocinara Sino también le pusiera Urgencia legislativa Como también a nuestro Proyecto de ley Para establecer Horas de educación Física Para educación primaria Y secundaria Para terminar con Vamos a otro punto Del Congreso Escuchamos al senador De REN Francisco Chaguán Vamos con Poderito Escobedo Quien está con El presidente De Reducción Democrática Diego Vela Y en ese sentido Veremos cómo se va a abordar Las problemáticas Que tienen las personas Pueden ser condonaciones parciales Pueden ser elementos Justamente de organización Pero sí o sí El considerar La situación que viven Actualmente Esas personas endeudadas Está dentro de los elementos Que planteó el presidente Y ahí lo veremos Con detalle Y con un financiamiento Responsable Quédate conmigo Nos van a pinchar en vivo Ok Poderito vamos contigo Estamos en vivo No tenemos un problema La conexión ahí Con Poderito Escobedo Parte de las conversaciones Reacciones Que hemos tenido En diferentes puntos Del Congreso Ahora sí Poderito vamos contigo Estás con el presidente De Revolución Democrática Diego Vela Poderito Desde la derecha Plantean como agendas De nicho O más bien para hablarle Al mundo de ustedes A la base de apoyo Del presidente ¿Usted cree que es el momento Más apropiado para discutir Aborto Eutanasia Lo que tiene que ver También con Distintas agendas Como la negociación ramal ¿Es el mejor momento? O sea Estas agendas Que tú planteas Estas propuestas Están contenidas Desde nuestro programa De gobierno Pero por sobre todo Lo que ha mostrado Este gobierno Es que no solamente Ha hecho planteamientos Sino se ha hecho cargo Justamente de las propuestas Que le ha planteado el país Eso vimos en la cuenta pública Que justamente Son resultados concretos Que han generado Mejor vivir para las personas En materia de seguridad También en economía También justamente En el sistema de salud Que ahora hay un acceso gratuito En la salud pública Y estas agendas Que se están planteando Justamente la hablan A las mayorías Y a problemáticas Que hoy día Viven las personas El presidente Puso un ejemplo Muy concreto En el caso de la autonancia Y justamente personas Que hoy día No tienen el derecho A poder ejercerla También cuando uno habla De aborto Habla de las mayorías Del país Y también cuando uno habla De cosas como Endeudamiento En educación superior Justamente son las problemáticas Que están viendo las personas Así que en ese sentido Valorar lo que fue Esta cuenta pública Con anuncios que creo Que son muy relevantes Como el sistema nacional De cuidados Acá es algo histórico Se está planteando Que todas las personas Que tengan dependencia severa Van a tener cobertura Justamente En la red local Que yo creo que son noticias Que son súper relevantes Pero esperamos que la oposición No se limite A dar estos debates Pero por sobre todo Que busquemos A que se puedan ejercer En el Congreso Las discusiones que corresponden En materias tan relevantes Como es pensiones también Que hemos visto Una trinchera Más que realmente Legislar al respecto En urgencias que tienen las personas Lo que hemos visto también Es la ausencia De la senadora Fabiola Campillay Ella manifiesta Su Su desafección Su decepción Con el gobierno Con el curso De lo que ha ocurrido Hasta esta hora ¿Usted cómo interpreta Esa señal? Preguntarle si es que Les afecta de alguna manera Del punto de vista De las relaciones políticas Con la senadora Yo sé que el gobierno El mismo presidente También desde el ministro de justicia El subsecretario de derechos humanos Ha estado en continuo diálogo Con la senadora Campillay Así que en ese sentido Esperamos poder seguir Dialogando con ella Pero que no quepa convicción De que Los derechos humanos Son un aspecto fundamental De la democracia Para nosotros Y vamos a seguir comprometidos Justamente En que Todo lo que es la agenda En el fondo Dos de la tarde con 46 minutos Seguimos revisando Declaraciones Redacciones En el Congreso Vamos con la diputada De convergencia social Gael Yomans En algún momento Estuvieron de acuerdo Con la fórmula 3 y 3 Del seguro social Y ahora no Esa incoherencia En el debate Hacen que también Sea bien inaceptable Tener que aguantar Cambios de posturas Constantes En una temática Que es tan sentida Para la población Y que debiéramos tener Sí o sí un acuerdo Entonces Ese ya basta El llamado de Ya tenemos que ponernos de acuerdo Que hace el presidente De la república Yo lo acojo Creo que la paciencia Sobre todo También se le está votando Al país Respecto a un debate Que llevamos Tres periodos legislativos Aplazando Y no llegando a acuerdo Ahora saldrá adelante Estamos en vivo Diputada Para TVN Ahora tenemos el contacto En vivo Estábamos hablando De este llamado Que hace el presidente Gabriel Boric A la oposición Y las posibilidades De que salgan Estos proyectos De ley Por ejemplo Pensiones Que vean la luz Finalmente Antes de que termine El gobierno Mira yo espero Por el bien del país Que lleguemos a un acuerdo Sobre todo porque En realidad Este es un llamado Desesperado Que hacen los jubilados Que necesitan Aumentar sus pensiones Para poder vivir Para poder llegar A fin de mes En ese sentido El poder tener Un poquito más De conciencia Respecto a la implicancia De no llegar a un acuerdo En materias Por ejemplo En pensiones Cuando en algún momento Se tuvo la postura De llegar a un 3 y a 3 En el gobierno pasado En el gobierno Sebastián Piñera ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora negarse Que el seguro social Que es la fórmula Que ha demostrado Puede subirle la jubilación A los pensionados Ya ¿Cierto? No aplazarlo En 10 o 20 años más ¿Por qué no asumir Que esa es la fórmula De un sistema mixto De poder avanzar En tener una reforma De pensiones Que mejore las jubilaciones En realidad Es inexplicable Y por lo mismo Yo también creo Que es importante Que en esto La oposición No deje De seguir Escuchándose a sí mismo A las voces Más estridentes Pongamos al país Por delante Diputada Gael Niomas Muchas gracias Por esta conversación Vamos a otro punto Del Congreso Nacional Entiendo Porque hay más reacciones Al interior Ahí estaría Nuestro compañero Poderot Escobedo ¿Qué tal Vale? Seguimos con reacciones No a esta jornada Frenética Después de la cuenta pública Está el diputado Jaime Mulet De la Federación Regionalista Verde Social Respecto a un litio Que es un tema Que a usted le ha importado mucho Y que finalmente Se sella con este acuerdo Entre SQM y Codelco ¿Lo deja contento Satisfecho Y que el hecho Que se haya incorporado También como parte Del mensaje presidencial? Sí Fíjate que yo quiero ser Bien claro en esto Creo que La política Obviamente Depende de una serie De factores Y hoy día Este era el mejor acuerdo Posible Dado el contexto Una empresa estatal Del litio Aquí no hubiera salido No están los votos En el Congreso Para eso Creo que fue inteligente Lo que hizo el presidente En esta materia De abordarlo a través De Codelco Y hoy día Codelco Con este acuerdo ¿Cierto? Toma el control El Estado Mayoritario ¿Cierto? En sociedad Con SQM Pero con un control Mayoritario del Estado Y desde el punto de vista De la captación de renta No es que capte No es que capte el 50% Más uno de renta Sino que capte el 85% ¿Por qué? Porque esa empresa Que va a ser dueña De la explotación Del salario de la cama Va a tener que pagar También en la rienda La corfo Y otras cosas Son muy relevantes ¿Y cómo ve las críticas Que se han planteado Incluso desde el oficialismo Por la presencia O la eventual Participación De la familia Poncelerú? Creo que lo abordó También el acuerdo Inteligentemente Impidiendo a través De una fórmula ¿Cierto? Que no puede ser Director de la empresa Ninguna persona Que haya estado Más determinados años Y con eso Poncelerú Escuchábamos al diputado Jaime Mulet Por la región de Tacama Vamos a otro punto Iván Núñez ¿Estás con el diputado Manuchera Partido Socialista? Tal cual Con el diputado Daniel Manuchera Partido Socialista Para evaluar precisamente Lo que ha sido Esta tercera cuenta pública Del presidente Pone sobre la mesa Diputado Un par de temas Que no están En la discusión pública Como es aborto Y eutanasia Desde la oposición Dicen Está desviando la atención Porque no hubo Anuncio concreto El presidente tuvo una cuenta Mi juicio contundente En diversas materias Vimos anuncio importante En materia de seguridad Como poder ampliarle Hoy día Los salarios A las policías A los carabineros Construcción de cárceles De la sequía En la cuarta región Con la construcción De embalse Del uso de las aguas residuales En Coquimbo De la cultura Y el aborto Y la eutanasia Fueron temas Que no representaron Más del 5% Del discurso Pero de los momentos Que crearon más tensión Aplausos más intensos Salidas de diputados De la oposición Sí, bueno Yo creo que fue Una actitud Antidemocrática Y mañosa De los parlamentarios Que no comparten Lo que el presidente Expresó Aquí estos parlamentarios Tienen que entender Que sus creencias Religiosas Personales Son distintas A las normas Que nos deben regir A todos los chilenos El tema del aborto Es un tema De salud pública Esencialmente Y el tema De la eutanasia Es un tema De dignidad De gente Que está sufriendo Y que pide Poder terminar Con su vida De una manera No dolorosa Porque están viviendo Un dolor Entonces Nosotros hablamos Efectivamente De un debate Democrático Que se tiene que abrir En el Congreso Ahora, diputado ¿Cuánto hay de realismo En anuncios de esas características Teniendo en cuenta Que uno No están dentro De la agenda De lo que más Se discutió públicamente Y dos Que no tiene los votos Del gobierno Ni en la Cámara Ni en el Senado Es un gobierno De minoría Puede ser un anuncio Que no quede nada más Que en un par de líneas En un discurso Bueno, el presidente Tiene la responsabilidad De poder impulsar Aquellos temas Que le parezcan Que son necesarios Para el país Como digo Hay materias importantes Como materia de pensiones Materia de seguridad Y en los temas valóricos Son temas que también Escuchamos al diputado Del partido salista Daniel Manucheri Vamos a otro punto Escuchamos también Al parlamentario De Renación Nacional Andrés Longton Pobirot Sí, estamos con el Precisamente con el Presidente de la Comisión De Seguridad De la Cámara De Diputadas y Diputados Andrés Longton Diputado de RN ¿Cómo ve usted Los anuncios En materia de seguridad? ¿Se plantea ampliar La dotación policial? ¿Mejorar las condiciones Económicas De los funcionarios? ¿Es suficiente Lo que usted esperaba? A mí me parece muy bien Lo que tiene que ver Con carabineros Respecto a ampliar La dotación Uno de los grandes problemas En nuestro país Respecto a la escasez De carabineros Y funcionarios policiales Por lo tanto Todo lo que se pueda Resolver vía administrativa Es tremendamente relevante Que va en la línea De lo que hemos aprobado En el Congreso Pero nos parece También preocupante De que no se incorpore En esta gratificación Que no sabemos bien En qué consiste Porque lo acaba de anunciar El Presidente Y que al parecer Es un sueldo más al año Lo que obviamente No se condice con El bono que nosotros Estábamos solicitando Que era mucho más generoso Entendiendo que hoy día Los carabineros Y las policías La policía de investigaciones No reciben ningún tipo De gratificación Y reciben sueldo muy bajo En relación a las condiciones Que tienen que enfrentar A diario En la calle Donde cada vez Son más peligrosas Y donde ponen en riesgo Su vida Y por lo tanto Quien resguarda la vida En todos nosotros Necesita una protección especial Y en ese sentido Dejar fuera La policía de investigaciones No parece que no tiene Ningún tipo de explicación Y esperaríamos Que el Presidente La Ministra del Interior Nos clarifica Aquella situación Pero por otro lado También nos pareció Que faltó contundencia Y anuncios claros En materia de migración Diputado Respecto a otra agenda El Presidente También planteó Que ustedes La derecha Han cometido errores Importantes Al retroceder En materia de derechos humanos ¿A usted qué le parece Ese emplazamiento Del mandatario? Yo invertiría la ecuación Yo diría Porque el Presidente Ante los años Con mayor cantidad De homicidios De carabineros En la historia En nuestro país No hace ninguna alusión A los tres carabineros Brutalmente asesinados En Cañete Y no habla De la protección De sus derechos humanos Y de los derechos humanos De las víctimas Del terrorismo Del narcotráfico Del crimen organizado Que están azotando A nuestro país Y en particular De nuestras policías Que están expuestas A diario Y las miles de víctimas Las derechos humanos Tienen que ser para todos No pueden utilizarse Como una herramienta política Para tratar de satisfacer A cierto sector Más radicalizado De la izquierda Y no abarcar Al grueso De nuestra población Que está viviendo Con esta crisis De inseguridad Muchas gracias Al diputado de RL Andrés Longton Seguimos contigo Vamos a otro punto Del Congreso Con el diputado Brito Está con Iván Núñez Iván Sí, claro Y que está Con una de las chapitas Alucidas precisamente A una de las últimas partes De la intervención Del presidente Boric Cuando anuncia Que Chile se va a sumar Precisamente a esta causa Que ha impulsado Sudáfrica La Corte Penal Internacional De Justicia de la Haya En contra de Israel En favor del pueblo Palestino En Gaza Diputado Uno de los puntos Que ustedes Me imagino yo Más han destacado De este discurso Sí Ojo Que es en defensa De la vida Y del derecho internacional Porque Chile Ha tenido una posición Histórica Que no ha mutado Con los gobiernos De turno Y que en esta oportunidad Desde el gobierno Del presidente Piñera Exactamente Que fue el que reconoció Al Estado de Palestina Y luego La presidenta Bachelet Todos los presidentes Han hecho lo suyo Y en esta oportunidad El presidente Boric Va a reafirmar este camino Buscando que exista justicia En la Corte Internacional De Justicia Donde Sudáfrica Ha puesto esta demanda Con países como Brasil Y Colombia Que también ya se han sumado Es muy importante Porque esto Le puede ocurrir El día de mañana a cualquiera Y cuando tenemos Evidentes Violaciones a los derechos humanos Crímenes de guerra Los países podemos contribuir Así como Han colaborado La humanidad entera Con situaciones difíciles Que vivimos en Chile En esta oportunidad Le toca a Chile Jugar un rol fundamental Y el presidente Ha estado a la altura Pero yo quisiera además También el ánimo Que el presidente da Que se contagie la oposición Cuando estaba El presidente Piñera El oficialismo De ese entonces Decía que la oposición Era el problema Ahora que son oposición Dicen que el oficialismo Es el problema Oficialismo y oposición Tenemos responsabilidades Con el presidente Y futuro de Chile Y en vez de salir De la mitad de la sesión Creo que en lugar de ello Es también de contribuir Así que esperamos Que se entusiasmen Y en particular Quisiera también destacar Que el presidente Boric Ha acogido la crítica Que le hemos hecho Acá en la zona Al proceso de reconstrucción Del mega incendio El Estado puede contribuir En una reparación Es su anuncio Y se lo vamos a preguntar Y se lo vamos a preguntar Es respecto a un tema En el que nuestro país Respecto a los tres causales Que llevan siete años De aplicación Estamos trabajando Y ya hemos introducido A la Contraloría General De la República Constitucional Es un derecho de las personas ¿Cierto? Las personas En todo ámbito de cosas Lo hizo Michelle Natch O poniéndose a actuar En el golpe de Estado Lo han hecho muchas personas En distintos ámbitos La objeción de conciencia De un derecho Ahora ¿Qué es lo que estamos buscando? Es ordenar La red de salud ¿Qué es lo que no se hizo? A la hora de aplicar Esta ley Bajo el gobierno anterior Estamos ordenando El sistema de salud Para que nadie Quede sin atención Oportuna Por falta de información Porque las mujeres Saben Que existen Las tres causales Las apoyan Pero no necesariamente Saben Si lo que les está ocurriendo Entra ahí Claro Falta de información Entonces Que nadie se quede fuera De esta prestación de salud Por falta de información O porque vive En una zona aislada Y en ese sentido Eso es el reglamento Y el otro anuncio El presidente Exactamente El del aborto legal Que causó sorpresa Porque no estaba en la agenda Y le quiero preguntar ¿Por qué en este minuto ¿Por qué ahora Se hace un anuncio como este Si no estaba en el debate público? La verdad es que El aborto siempre Está en el debate público Precisamente porque Tenemos una situación De clandestinidad Muy amplia En primer lugar En segundo lugar Quien quiera arrogarse Que representa La voz de la ciudadanía A favor o en contra La tiene difícil ¿Por qué? Porque según nos Muestran distintas encuestas En este caso Me voy a referir A la del Centro de Estudios Públicos Que es bastante Digamos Maya del bien y el mal No es como una posición política La encuesta del Centro de Estudios Públicos Que nos muestra Que menos de un 20% De los chilenos y chilenas Están de acuerdo Con criminalizar el aborto Es decir Que sea delito Y 30% De los chilenos Están de acuerdo Con que sea legal Y por lo tanto Hay un 50% Que no tiene posición definida Y por lo tanto Aquí Lo que estamos haciendo Y eso es lo que ha anunciado El Presidente Vamos a abrir el debate El debate va a tener Distintas posiciones Como ya se pudo ver Pero lo que vamos a buscar Es abrir el debate Respecto a los contenidos Del proyecto Hay un motivo Por el que Teniendo un Congreso Con mayoría opositora Hemos podido avanzar Firmemente En nuestra agenda Legislativa Como Ministerio de la Mujer Que tiene que ver Con el diálogo social Y la apertura A debatir Con distintos actores Así logramos Aprobar Unánimemente Que no suele pasar Con las leyes Del Ministerio de la Mujer Pero aprobar Unánimemente La ley de pago efectivo De pensiones de alimentos Que tal como recordaba El Presidente Ya tiene 300 mil millones En las cuentas De los niños A quienes se les debía Así lo logramos También con la ley Antonia Que estaba trabada Así lo logramos Pero aquí se ve Las va a tener más difícil Ministra Porque estamos hablando Bueno a mí me gustan los desafíos Claramente Pero cómo lo va a ser Cuando vimos Hay una cantidad de diputados Eran más o menos siete Que se retiraron de la sala Cuando se anunció Hay una cantidad De parlamentarios Que han dicho aquí Que incluso Son por ejemplo De la democracia cristiana Cierto Que han estado muchas veces Por las propuestas Del gobierno Han dicho que Que no están los votos Y que esto Realmente Lo que hace Es dividir Al parlamento Y digamos Y polarizarlo Entonces El Congreso El Congreso Se divide en votos A favor y en contra En cada proyecto Con muchos ejes Y clivajes Pero el aborto Es uno que especialmente El aborto legal Produce Polariza Las posturas Y eso lo hemos visto Hoy día Aquí en el Congreso A propósito Eso recordaba Las cifras De quienes están A favor A favor Y en contra En contra Y hay una amplia mayoría Que no Que nada Claro Pero eso es la ciudadanía Pero para poder sacarlo adelante Se necesitan los votos De los parlamentarios Que adentro en el Congreso Precisamente por eso Recordaba nuestras leyes anteriores Porque así Como recordaba La de pago efectivo La ley Antonia Hay una ley muy particular Que es la ley de reparación Integral a víctimas De femicidio Que hoy por primera vez Le está entregando Pensiones de reparación A los niños huérfanos Por femicidio Y que Podrá recordar En la sala De la Cámara De diputados Y un diputado republicano Nos acusó De estar Creando niños privilegiados Porque iban a recibir pensión Hablando de los niños huérfanos Por femicidio Y la verdad es que Ahí no me ofendió a mí Como ministra Porque yo entiendo Que hay disensos Quienes estaban con nosotras En la gradería Eran las madres Que son de izquierda Y de derecha Las madres De víctimas de femicidio Las abuelas Que crían a esos niños Y por lo tanto Yo creo que es importante Dar un debate abierto No solamente En las murallas Del Congreso Sino un debate abierto Donde todos puedan opinar Todos y todas Principalmente Y en virtud de eso Cada quien votará Como le indique su conciencia Y su sector político Yo creo que en eso No hay ningún problema No hay una contradicción Entre el llamado Que hace el presidente A la unidad Para sacar adelante proyectos Como la reforma previsional El pacto tributario Y poner sobre la mesa Un proyecto que divide La verdad es que Uno de los senadores El senador Rojo Eduard Dijo que con esto Se le declara la guerra A la oposición Perdón Pero esas son palabras Del Se las estoy poniendo Sobre la mesa Del senador Rojo Eduard Bueno Él no se caracteriza Por su mesura Pero digamos Esas son palabras Del senador El ejecutivo Ha propuesto Un fast track legislativo En el cual están Los temas que le interesan A la oposición Y bueno Si se van a negar A dialogar sobre seguridad Sobre empleo Sobre pensiones Sobre trabajo Por esto La verdad es que Yo creo que Quienes muestran Estar polarizándose No somos el gobierno Ya El de Arzobispo de Santiago Para terminar Ministra Fernando Tomalí Publicó rápidamente En la cuenta De su cuenta de Ex Dijo Con una ley de aborto Y eutanasia La fuerza de la razón Cede ante la razón De la fuerza Es inhumano Solucionar situaciones Humanas complejas Con el uso de la violencia Pierden los indefensos Pierde Chile Y el Estado de Derecho ¿Quién le responde? Es muy tuitero Pero más allá de eso La opinión del Arzobispo De Santiago La opinión de un representante De la Iglesia Católica Forma parte de la sociedad Como muchos otros actores Este es un Estado laico Y democrático El Arzobispo Tendrá su opinión Otras personas Organizaciones Instituciones La tendrán Lo relevante Tal como señaló el presidente Y esa es nuestra convicción Es que las mujeres chilenas Se merecen Al menos que se debata Ya Lo que no asegura Sacar adelante Un proyecto de ley La verdad es que Si miramos la historia De nuestro país Mayorías legislativas Para los avances De las mujeres Nunca ha habido Cuando se presentan Los proyectos Así fue con la ley Que le entregaba El sufragio a las mujeres Así fue Con la ley Que consagró El aborto Por motivos de salud No tres causales Eran súper amplios Los motivos de salud Y aquí usted pretende Dar vuelta La situación Pero quiero recordar Que nuestro país Tiene una historia Porque de repente Se piensa Yo nací en el 89 Así que esta no es parte De mi historia Pero nuestro país Tuvo aborto legal En problemas de salud Desde 1934 Hasta 1989 Y como se retiró Esa ley Mediante un decreto En dictadura Sin debate Sin oposición Sin mujeres En una mesa De generales Y por lo tanto Aquí Lo que está haciendo El presidente Es un gesto democrático De apertura Al debate Porque forma parte Del compromiso De este ejecutivo Si hay quienes No necesariamente Desde la oposición Porque yo entiendo Conozco muchas Demócratas cristianas Mi abuela Demócrata cristiana Está en contra del aborto Pero Si ellos Están en esa posición Por supuesto Que es valorable Que expresen su opinión Esto es un debate Abierto Se va a expresar Y el gobierno Como buen gobierno democrático Va a asumir el resultado Ministra Antonio Orellana Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí en esta transmisión Especial de la cuenta pública Muy buenas tardes Muchas gracias a ustedes Andrés Volvemos contigo Ya para estar A empezar Digamos A cerrar nuestra transmisión Que ha sido Desde muy temprano Y ampliada Si una suerte De corolario A esta altura Coni Vemos en la imagen A Iván Núñez Giselle Vergara Vemos a Poderote Escobedo A Davor Yuranudich También estuvo Han estado Todos los equipos Apostados El equipo técnico y humano De la televisión pública En todas sus plataformas Desde las 7 de la mañana Para transmitir Todos los detalles De esta cuenta pública Coni Y quizás Los tres puntos medulares Dentro de la discusión Sin lugar a dudas Aborto Es lo que deja Más reacciones También la negociación ramal Y el tema del CAE Que son quizás Los tres temas Que van a dejar Coni Fue en los términos En que se había En que se había conversado Sin duda La gran sorpresa Es el proyecto El anuncio Del proyecto De aborto legal Y también La urgencia La eutanasia Dentro de algunas De las sorpresas Que darán que hablar Iván Sí, claro De las preguntas del Congreso Una mujer fue arrastrada Por una cuadra Iba camino a una reunión Y pasó a echar benzina Que se encuentran Comúnmente En los servicios De transporte público Aterrorizada Pero con la claridad De proteger a sus hijos Entregó el auto Mi hija Se logra Zafar del cinturón Y baja Y en eso Echan a andar el auto Y yo me imagino Que se trabó el cinturón Al momento de acelerar Muy rápido Salió muy rápido Y Mateo quedó arriba Y se lo llevaba Nosotros tratando De un poco Que no se nos fuera el auto Pero el auto ya iba Por ahí ¿Qué decían? Metro ya Yo le voy a tirar Unas piedras Dije yo Estamos más o menos Preparados Tenemos alguna Y el compañero Que estaba ahí Trató de tirar Las barreras Para detener el vehículo Ante la desesperación Y la adrenalina Ester se lanzó Al auto Me quedo en el suelo Y en eso Que me quedo en el suelo El sujeto Se sube a este lugar Y yo lo veía desde abajo Lo miraba hacia arriba Y le decía Déjame soltarlo Ayuda Mateo me gritaba Me dice Mamá Mamá Y el cinturón trabado Lo agarré de aquí De la chaqueta Para sacarlo por arriba Porque el cinturón no salía Y en esa curva Que tienen que ellos Frenar Para poder salir Del supermercado Yo ahí Como que me dice Ya Sálete Sálete Me tiré al suelo Lo abracé Y corrí una cuadra Hacia atrás Que había quedado La Agustina sola El bombero Que atendía a Ester Protegió a la niña Mientras su madre Era arrastrada Por el auto Lloraba mucho Desconsoladamente Ella estaba Pero superalterada Los gritos De la niña Que quedaba Como solita acá Eso fue lo más impactante Y después de enterarnos De que la mamá Todavía estaba luchando Por rescatar al niño También fue como Nos quedamos todos así Con un poquito para adentro Ester recuperó su auto En una feria libre En la comuna de San Bernardo Pero no así La tranquilidad Viven una pesadilla Mateo estaba descolocado O sea en la noche Me decía mamá tengo mucho miedo Mamá tengo mucho miedo Ahora no quieren dormir solos Tengo que dormir con ellos Abrazados Entonces es fuerte Es fuerte De los delincuentes Nada se sabe Iban con el rostro cubierto Pero Ester asegura Que tenían entre 15 y 17 años En lo que va de este 2024 Han habido 163 robos violentos De vehículos En el sector Que comprende La 62 Comisaría de San Bernardo Lo que supone Un 3,8% más Que el año pasado Nos movemos A la región de Coquimbo Donde tras un choque automovilístico Se habría producido Una brutal pelea Entre los conductores Donde uno de ellos Habría quedado Inconsciente Producto del conflicto Que se habría dado Por no llegar A acuerdos económicos Por los daños causados Desde la región de Coquimbo Estefany Rojas Con la información Estefany Así es Muy buenas tardes Un lamentable incidente Fue el que ocurrió El día de ayer En la ciudad de Ovalle Como ustedes ya pueden presenciar En imágenes Se habría tratado De una brutal pelea Entre dos personas Esto al parecer También según la información Que se mantiene Hasta ahora Se habría tratado De dos apoderados Del jardín Mateitos De la ciudad Que justamente Fueron a dejar A sus pequeños hijos Posterior a eso Ambos en sus vehículos Uno se habría Habría retrocedido Impactando al otro vehículo Producto de esto Habría iniciado Esta discusión Posteriormente Una pelea Y por no llegar A acuerdo económico También destacar Una de las cosas Que preocupó bastante Fue que la víctima Justamente un hombre De 35 años Se encontraba Junto a su pequeña hija Que lamentablemente Presenció Todo el hecho Producto de esto También fueron Los mismos vecinos Quienes contuvieron A la menor Mientras también Llegaba la ambulancia Para atender A esta persona Como les decía Él fue trasladado Hasta el hospital De Coquimbo Donde actualmente Se encuentra grave Y en riesgo Vital Respecto al imputado Un hombre De 29 años Chilenos Sin antecedentes Penales Fue también Quien al percatarse El ocurrido Que la víctima Se habría pegado En la cabeza Con el cemento Quedando inconsciente Intentó Prestarle ayuda Vamos a pasar A revisar Algunas declaraciones De lo sucedido Unos minutos antes Mientras se ha enfrascado En una discusión Producto de unos daños En choques Al no llegar a un acuerdo Económico Por los daños Mantienen discusión En la forma De su introtono Llegando a los golpes De pies y puños Cayendo a la víctima Al suelo Golpendo su cabeza El cual inmediatamente Fue atendido Por parte del agresor A raíz de esto Personal Samo Translada en primera instancia Hasta la dependencia Del hospital Provincial Dovalle A la víctima Donde producto De la agresión De las lesiones Y del TEC cerrado Que mantiene El cual lo mantiene Con riesgo vital Producto del accidente Fue trasladado A la dependencia Del hospital De Coquimbo Donde se mantiene En observación El día de ayer Ingresó un paciente De 35 años Acá al hospital De Coquimbo Trasladado Por el Samo Desde la ciudad De Ovalle Ingresó aproximadamente A las 3 de la tarde Acá al hospital Y posteriormente Ingresó a pabellón Durante la tarde Ya con salida A la unidad De paciente crítico Acá del hospital De Coquimbo Donde el paciente Se encuentra De extrema gravedad Ya con ventilación mecánica Y en evaluación médica Constante Durante Esta jornada El imputado Entonces pasó A control De detención Dejando De medidas cautelares Arresto Domiciliario Nocturno Prohibición De acercarse A la víctima Arraigo Nacional Firma Cada 30 días Y también Se dio Un plazo De 90 días Para la investigación La fiscalía También formalizó La investigación Por el delito De lesiones Menos graves Pero eso También podría Variar Dependiendo De lo que ocurra Durante las próximas Horas También Respecto A cómo Podría variar Entonces la situación Y la salud De esta persona Que en este momento Como les decía Se encuentra Con riesgo Vital Con esta información Y vamos a seguir Nosotros Entonces de cerca Todo lo que va ocurriendo Durante las próximas horas Nos despedimos Desde la región De Coquimbo Teferi Rojas Muchas gracias Por la información Desde el norte Chico Muy buenas tardes Tras de la tarde Con 23 minutos Nos vamos a una nueva pausa En las noticias Ya volvimos Con 24 Tarde En medio del fallecimiento De una niña de 12 años A raíz de un cuadro De influencia agravado Aumenta la preocupación Con respecto A la situación actual De infecciones En nuestro país Desde el ISP Aseguraron Que ya instruyeron A la red asistencial De esta alerta Y sospecha Elevada por casos Graves de infección María Jesús Chacov Con los detalles María Jesús Buenas tardes Buenas tardes Sí Hace pocos minutos La familia Disseidora Salió desde este lugar Para llevar a cabo Su funeral En el parque Cordillera De Puente Alto Ella falleció El jueves A causa De una Confección Por influenza La información Preliminar Que hay Es que ella Tenía influenza Y además Se infectó Con esta bacteria Llamada Streptococco Del grupo A Que finalmente Derivó en un cuadro De infección Muy rápida Según lo que informó El hospital Donde la llevaron Lo que denuncia La familia Con quien pudimos Conversar Durante esta mañana Es que hubo Una negligencia médica La primera vez Que ella fue llevada Al Cefam Esto fue el día Miércoles Durante la tarde Que lo que ellos Dicen es que La llevaron Hasta ese Cefam Y la devolvieron A su casa Solamente con Un par de indicaciones Médicas Y que estaba todo bien Y ya el jueves Toda la situación Empeoró Y finalmente Cuando ya la llevaron Al hospital Ahí fue donde Ella falleció A causa De esta coinfección Según la información Preliminar Que se ha entregado Como les comentaba Pudimos conversar Con la familia Durante esta mañana Y también Con algunas autoridades Con el Instituto De Salud Pública Para que comentara Respecto a este caso Y también Con una doctora De la clínica Con irse a los andes Que explica Un poco De que se trata Esta bacteria Streptococo Del grupo A Ella llegó Con riesgo A evitar Al hospital Y siento Que esto fue En negligencia De la primera atención Donde Tuvo que ser La pesquisa Logro entender Como el médico Que la atendió La primera vez No pudo ver Que sus pulmones Estaban mal El streptococo Piógenes O streptococo A Beta Hemolítico Es una bacteria Que habitualmente Está presente En nuestro entorno Sin embargo Existen algunos Streptococos Que son portadores De toxinas Y de otros elementos Que le otorgan Mayor virulencia Y también pueden Entonces producir Infecciones más graves Los hospitales Como el hospital De la ferida Y similares Poseen la capacidad Para detectar Este Streptococo Piógenes Estamos evaluando Los cultivos Que son claves En la detección De estos casos Tenemos ya montadas Todas las técnicas Genéticas Que son de alta Complicidad Para entender Y detectar Estos agentes Infecciosos Bueno Desde el hospital También en el comunicado Que entregaron Durante el día viernes Señalaron que ya El ministerio de salud Había hecho Una especie De alerta Por las coinfecciones Que podrían unirse A la influenza Y hicieron un llamado En el fondo Una alerta A los recintos Asistenciales Para tener Ojo Con las coinfecciones Y también Específicamente Con este tipo De bacterias Streptococo Del grupo A Que finalmente Fue preliminarmente La causa Que habría provocado La muerte De Isidora Y también Lo que dice su familia Principalmente Por una negligencia Médica Según dicen ellos La alerta Entonces Están en estas Coinfecciones Y por supuesto También El llamado De las autoridades Es a mantener La vacunación Para lograr El grupo objetivo Y evitar Casos graves Como este De influenza Y coinfecciones María Jesús Muchas gracias Por la información Muy buenas tardes 3 de la tarde Con 35 minutos Revisamos la información Del tiempo Antes de ir a la pausa Tenemos a esta altura De la jornada 20 grados Habían pronosticado Para esta jornada 18 Bastante más De los pronosticados Y vemos también La información del tiempo Para los próximos días Mañana domingo 20 la máxima 18 para el lunes 16 17 16 Se mantiene bien similar La próxima semana Con mañana De temperaturas similares También entre 5 y 6 grados Las mínimas Nos vamos a la pausa 3 de la tarde Con 35 minutos 4 horas Estamos viendo 24 tarde Volvemos para despedirnos En 24 tarde Ha sido una jornada larga Desde las 7 de la mañana Con todos los antecedentes Los detalles Redacciones De la cuenta pública Al presidente Boris Su tercera cuenta pública De su mandato Le agradecemos la sintonía Siga en la compañía TVN O se puede seguir informando A través de la pantalla De canal 24 horas Que tenga una excelente tarde De día asado Chao, chao Con el auspicio de hora De